En la representación del Gobierno de la República, el licenciado Juan Carlos Molina como gobernador de Lloro hace entrega de insumos a la Jefatura Municipal aquí en el municipio de Lanchito Lloro. Así es, hemos venido en nombre del Presidente de la República y gracias al apoyo del Ministro de Copeco, el Ministro Cordero, igual que los comisionados de Caja Presidencial que están encargados de la crisis, que nos han aprobado para el área de salud esta cantidad de insumos importantes, insumos básicos, los insumos básicos para que al menos esto nos falte el personal del área de salud. Habíamos tenido ya algunas manifestaciones de parte de la doctora Jefe Municipal de Salud, la doctora Lozano, en que estaba carente de este tipo de insumos básicos, pero ya hoy gracias a Dios hemos venido a dejarle una cantidad importante en gel de manos, en mascarillas, igual que algunas cubrebotas que son de gran importancia para ellos, la gel en dos presentaciones, el de galón, igual que el frasco pequeño, para que ellos puedan distribuir a toda la red de centros de salud que tiene el municipio y poder hacer esa importante labor que en primera línea ellos están haciendo y que definitivamente sentimos el efecto de ese trabajo que se está haciendo aquí a través del área de salud. Se compromete una vez más el Gobernador Juan Carlos Molina para seguir dando la lucha y apoyando a la primera línea que está combatiendo el COVID-19 porque hasta estos momentos el municipio de Lanchito está con cero COVID-19, pero el departamento de Lloro ya suman 22 casos, 21 casos acá en el departamento y hay preocupaciones. El riesgo es más fuerte cada día y es mayor, la preocupación igual tiene que ser mayor de parte nuestra, los trabajos tienen que intensificarse, tienen que redoblarse, ya en el departamento presentó casos Santa Rita, presentó casos Al Negrito, Morazán y lo que acontece ahí en la cabecera pues es para que tengamos un llamado de atención grande, todos queremos lo mejor para nuestro departamento, ajala pues Dios permita reducir los casos en el Progreso, en la cabecera departamental y permita también pues que los municipios de Lanchito, Arenario y Jocón que hasta este momento están limpios, igual que los demás, Sulaco, Victoria y Orito pues continúen con ese curso haciendo todas las medidas que se han estado haciendo y que si es posible intensificarlas y redoblarlas pues hay que hacerlo porque primero está la salud de todos nuestros habitantes. Gracias al presidente que nos está apoyando de gran manera, ya usted vio, venimos hace un rato de entregar lo que es el bono cafetalero porque hay que ponerle cuidado también al campo, por el campo no se puede parar y hoy estamos aquí pues también ya en el área de salud entregando esta cantidad de insumos importantes para que el personal del área de salud pues pueda hacer todas las labores que han estado haciendo y al menos tengan los insumos básicos para su protección. En todo el municipio de Lanchito, ¿cuál es el mensaje después de recibir este importante insumo? Bueno, buenos días, pues en primer lugar agradecer al gobernador Juan Carlos Morina por este importante donativo que va a dar el día de hoy al área municipal de salud. Sabemos que hay 21 establecimientos de salud que habían estado desabastecidos, en este momento logramos tener, sabemos que nuestra departamental nos había dado los pocos insumos que se podían, pero con esto creo que va a ser bastante importante, ¿verdad? Porque vamos a poder hacer todas nuestras actividades de vigilancia en la mejor forma posible y así emprender todas las actividades que incurren en este momento también en la secretaría. ¿Qué tipo de insumo está recibiendo el día de hoy por parte de la gobernación que dirige Juan Carlos Morina? Bueno, entre ellos vienen algunas mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, gel antibacterial en este momento y cubrebotas. Esos son los insumos que tenemos en este momento. Igual ya hemos hablado con el gobernador, él nos va a tratar de estar ayudando siempre a ir gestionando mayor cantidad de insumos porque sabemos, ¿verdad? Como está aquí la representación, es una buena cantidad, pero igual el municipio ocupa cada día más por las actividades que estamos realizando, pero se lo agradecemos mucho y sabemos que van a ser usados de la mejor forma posible. ¿En este momento está un 100% abastecido la jefatura municipal con los insumos o necesitan algo más para hacer una petición a las autoridades departamentales para que puedan ser solventados por parte del gobierno de la república? Igual, no estamos en un 100%, realmente estábamos bien desabastecidos. Esto nos va a ayudar por lo menos un 30-40% a quedar en abastecimiento. Recordemos que son 21 establecimientos que se van a dotar con estos insumos y creemos que igual, ¿verdad? Cada día vamos a ir mejorando y hemos hecho diferentes solicitudes. Sabemos que el área departamental en el momento que ellos puedan darnos también nos van a ofrecer, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho hasta el día de hoy? Con este informe, desde la Jefatura Municipal de Olanchito, con el auxilio en Cámara de Alexander Morío, soy Nahum Gutiérrez para Noticias Canal 23.